De Isaías, gloria sea al Señor, capítulo 43, versículo 10, 11 Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve La palabra del Señor es la que te estamos dando en esta mañana Y el único que puede salvar tu vida es Dios Por eso en esta mañana estamos en este lugar, este día Dios lo preparó, aleluya Para que podamos orar por tu vida, para que podamos orar por tu necesidad, aleluya Por eso te hacemos esta invitación esta mañana a que vengas a Cristo A que vengas a Él, que te pueda acercar, el único que te puede ayudar es Dios No hay otra cosa en esta tierra o en este mundo que pueda ayudarte Solamente Cristo, amén Y este es el día que Dios preparó, aleluya, para hablar a tu vida, para hablar a tu corazón, amigo, amiga Vos que estás escuchando en esta mañana, Cristo te ama, aleluya Y Él quiere bendecir tu vida en esta mañana, gloria sea al Señor Por eso, amigo, amiga, ven a Cristo en esta mañana, te hacemos esa invitación, aleluya A que te pueda acercar a Él en esta mañana Por eso en esta mañana te dejamos esta palabra, amigo, Dios te bendiga, varón Todo aquello que están pasando por la feria, que Dios le bendiga en esta mañana Él es el camino, Él es la verdad y la vida, amigo, amigo, vos que estás escuchando En esta mañana Dios nos puso en este lugar para orar Por tu problema, por tu necesidad, aleluya En esta mañana Dios pueda bendecir tu vida Vos que tenés problemas, vos que estás pasando momentos difíciles Que Dios pueda bendecir tu vida en esta mañana, aleluya